PASTEL DE BACALAO LANGOSTINOS Y MEJILLONES Hola, ¿qué tal? Yo en mi salsa. La receta de hoy es un pastel de bacalao con mejillones y langostinos. Es un plato ideal como entrante, si tenéis una comida o una cena con invitados, lo podéis preparar el día de antes incluso y dejarlo en la nevera porque es un plato que se toma frío y luego lo servís con unas rebanaditas de pan tostado y queda ideal. Pero bueno, lo mejor como siempre es que veamos cómo se hace. Así que vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes son 300 gramos de bacalao desalado, 300 gramos de langostinos cocidos, una lata de mejillones en escabeche, 3 huevos, 2 cucharadas de harina de trigo, 200 mililitros de nata para cocinar o leche evaporada. Yo he utilizado leche evaporada porque tiene menos grasa, 2 cucharadas de tomate frito, 2 pimientos del piquillo o pimiento asado en tiras, sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Para comenzar vamos a escaldar el pescado. Para ello ponemos agua hirviendo y lo sumergimos durante un minuto. Esto nos va a servir para retirarle la piel muy fácilmente. Una vez retiradas todas las pieles vamos a triturarlo junto con el resto de los ingredientes. Yo voy a utilizar la Thermomix pero podéis utilizar cualquier tipo de trituradora. En el vaso de la trituradora ponemos el bacalao, le añadimos los pimientos, la nata líquida o leche evaporada, los 3 huevos, una pizca de sal, un poquito de pimienta, vamos a añadirle también la harina y el tomate frito. Después lo trituraremos de forma que no quede hecho puré, sino una textura como un poco a trocitos, así como lo veis, más o menos. Y en este momento le vamos a incorporar los langostinos y la lata de mejillones en escabeche. Para terminar le vamos a añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra y volvemos a triturar para integrar todos los ingredientes. A mi me gusta dejarlo con esta textura, así como a trocitos. Pero esto va en gustos, si te gusta más triturado también puedes hacerlo. Y ya por último nos queda engrasar una fuente de horno donde vamos a verter esta mezcla. La vamos a hornear a unos 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 40-45 minutos aproximadamente. Y lo vamos a hacer al baño María, es decir, vamos a introducir el recipiente dentro de otro con agua aproximadamente hasta la mitad. De esta manera se va a cocinar mucho mejor. Para saber si está, pinchamos con un palo de brocheta o con un cuchillo y si sale seco ya lo podemos sacar del horno. Una vez que ya lo tenemos, lo sacamos, lo desmoldamos y lo vamos a poner en una fuente para decorar. Mirad que pinta más estupenda y el sabor es delicioso. Yo para decorarlo he utilizado unos tomatitos cherry y luego le he puesto por encima unas huevas de lumpo o falso caviar. Otra forma también puede ser cubrirlo de mayonesa y unos langostinos por encima. En fin, tiene muchas posibilidades. Esto se toma frío y está buenísimo. Mirad que pinta más buena. Si os ha gustado la receta, por favor, compartidla, dadle a me gusta y suscribíos a mi canal. Os recuerdo que en la caja de información tenéis la descripción de todos los ingredientes así como el enlace a mis redes sociales. Un besito, nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Chao.